La escuela del resentimiento. Uno de los supuestos sobre los que suele afianzarse la tarea del crítico consiste en cumplir con el mandato de divulgar, defender o atacar desde su perspectiva las actividades del campo artístico que considere relevantes. Esta afirmación funciona como un reclamo ético que muchos han contemplado al momento de decidirse iniciar su tarea como escritores sobre asuntos de arte. Por ejemplo, una de las pinturas que mayor renombre posee en la actualidad decidió, en el campo artístico colombiano, decidió enfrentar la actividad crítica en un momento específico de su carrera porque veía que en su entorno inmediato no existían voces lo suficientemente dotadas como para dar un cubrimiento más o menos exacto sobre lo que sucedía en el campo artístico de la época. Luego de esto, y tras hacer una importante cantidad de aportes al sector, optó por hacerse a un lado para darle paso a un nuevo grupo de autores, tanto como para abandonar el peso de las enemistades cultivadas a la sombra de sus opiniones. Esta referencia resulta útil a la hora de contemplar la situación social del crítico de arte. En primer lugar, podría afirmarse que el ejercicio de esa actividad obedece a una alta informalidad en su motivación inicial. Es decir que al comienzo, antes de los premios, las referencias y la localización institucional, un crítico en ciernes puede decidirse a acometer esta actividad únicamente basada en su iniciativa e impulso personal. De ahí que puede decirse que la asunción de esta actividad sea la satisfacción de una urgencia del espíritu, una urgencia hay que decirlo, en ocasiones generada por el afán de responder en público a una reflexión inoportuna, una opinión ignorante, una demostración de arrogancia teórica o un desafuero institucional. En segundo lugar, puede hablarse específicamente de la ubicación dentro del campo artístico que adquiere el crítico. De hecho, como fruto de su actividad, este personaje debe contemplar el pago de dos rubros. Uno es el del odio expresado en público. El otro vendría a ser una derivación perversa de este, al cual puede denominarse por ahora clasificación estilística. Respecto al primero, no hay mayor problema. En realidad, la cuestión más aguda tiene que ver con la categoría de la clasificación estilística. Por cuanto a esta, puede pensarse como una manera de recubrir el simple desprecio por un autor para descalificar sin mayor esfuerzo su actividad. En realidad, lo que en un artista se denominaría estilo, en el crítico podría ser el tono. Y la predominancia de este elemento, a veces es tan fuerte, que a un autor reconocido o semi-reconocido suele asociársele con una conclusión aún antes de leer sus afirmaciones. De ahí que saltándonos un texto para verificar inmediatamente quién lo firma, optemos por pensar que si es de tal persona, no lo leeremos. Así pues, considero que uno de los aportes que han hecho los foros de crítica y opinión sobre arte y eventos artísticos en el campo colombiano del arte, que se dan en Internet, ha sido el de darle espacio a múltiples iniciativas de reflexión basadas en el criterio propio, y no tan propio de sus autores. Tanto como a servir de vehículo al malestar que destructura, tanto como las buenas intenciones, muchas de las actividades institucionales y personales que constituyen la agenda de eventos del campo artístico local. En Aprender a Discutir, el ensayo que se lanza hoy, intento hacer una lectura de las modalidades de participación que se empezaron a dar a comienzos de la presente década en los foros electrónicos Momento Crítico, Columna de Arena y luego en Esfera Pública. Sé que ese esfuerzo puede quedar sintetizado en la introducción que acabo de hacer, por lo que la alta cantidad de personas que no desean leer el libro ya sabrá de qué se trata. De otra parte, para quienes quieran perder el tiempo en su lectura, van a encontrarse con una tipificación de cierto número de opiniones y posturas, a partir de las cuales intenté construir un modelo metodológico para interpretar y reconocer el perfil que ha adquirido la crítica de arte en nuestros días al ubicarse en los márgenes de una comunidad virtual. Así, creo poder sostener al final que, al contrario de lo que sucedió con la pintora mencionada al principio, la comunidad de autores se ha venido incrementando desde el año 2000 hasta ahora, y los esquemas de desprecio han venido creciendo también saludablemente. Para gran parte de quienes opinan actualmente en la red, la cuestión no se reduce entonces a evitar tener un millón de enemigos, yendo a refugiarse a otras actividades dentro o fuera del campo del arte, sino a demostrar mediante un ejercicio constante la manera como se construye una forma de conocimiento sobre arte en un espacio singular, habitualmente reconocido por su falta de coherencia, su incontinencia verbal y en ocasiones su ausencia de credenciales académicas. No por ello, entonces, creo que lo que allí se hace merezca como réplica al olvido, pues considero que en ese tipo de comunidades circulan también algunas convicciones que estructuran la forma como es comprendido el campo del arte entre nuestra comunidad. Para concluir voy a citar un documento firmado por Nadine Serrano Sea, donde el personaje mostraba su beneplácito por el hecho de que la comunidad virtual, reunida bajo el nombre Esfera Pública, habría obtenido al fin la elaboración de un protocolo de institucionalización, formalizado en el texto titulado Asuntos Internos, de mi autoría. Este escrito, de hecho, podría funcionar como un corolario al libro que se lanza hoy. Una de las críticas que se hacían sobre ese texto consiste en evidenciar la necesaria inutilidad del pensamiento crítico. Según afirma Serrano Sea, es necesario que quienes opinan en esfera pública pasen de la reflexión a la acción, pues el espíritu de estos tiempos así la demanda. El intelectual colombiano navega con romanticismo por una diletancia paradójica, y esta impotencia solamente ha generado una escuela del resentimiento, que si bien ha producido textos útiles para la literatura, no ha sido propositiva a la hora de dar una solución definitiva a los problemas sociales que nos aquejan a los colombianos. Considero que la reflexión crítica debe contemplar su inutilidad como una cuestión ineludible. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que sus efectos se limiten a apoyar una inercia institucional sin proponer formas de revisión o incluso de resistencia. El que no logre ningún resultado en el devenir de la sociedad no implica que deba asumir el silencio o la complacencia como actitudes para enfrentarse a la forma en que se estructura institucionalmente la cultura en la actualidad. Al contrario, creo necesario fortalecer el discurso crítico con lecturas alternativas que exploren, entre otras, sus modalidades de discusión, para sobrepasar la simple formulación de opiniones condicionadas por el espíritu de estos tiempos, al decir de serrano sea, y lograr nuevas cotas de elaboración teórica. Gracias. Entonces, como les decía al principio, a continuación pueden reclamar sus libros en la parte de afuera y tomar una copa de vino con todos los doctores. Muchas gracias. ¡Bravo!